Iniciamos el 1 de octubre la campaña anual intensa, 2008-2009, que es la última campaña fuerte antes del proceso del 2009, que es para la renovación de la Cámara de Diputados. Entonces exhortamos a los ciudadanos que tenemos de aquí el 15 de enero para que hagan su trámite, ya sea por primera vez los jóvenes que han cumplido. Por ejemplo, algo muy importante, Nancy, es que los jóvenes que cumplan 18 años de aquí al 5 de julio pueden ya tramitar su credencial desde ahora. La razón es que como nosotros tenemos un corte el 15 de enero, si no fuera así, ellos quedarían impedidos para votar porque no pudieron obtener su credencial. Entonces para proteger su derecho político de votar, pueden acudir desde ya, aunque no tengan los 18 años cumplidos. Es decir, aquellos jóvenes que los cumplan entre el 16 de enero y el 2 de octubre ya pueden acudir desde ahora.